¡A ver! ¡Agradezco a la televidenta! ¡Agradezco a la fan que nos ha regalado esa torta negra! porque somos los pequeños de la noche, señores. El sexto día cumplió cinco años. Gracias, gracias. Gracias. Evo Posada, gracias, amigos. Eduardo Posada. Los queremos. ¡Papá, papá! ¡Un aplauso! ¡Evitores, mamá! ¡Gracias a ti, amigos! ¡Bye!